Esto que vamos a ver fue escrito, en vez de poner un voto, la persona obviamente anuló su voto. Si vos no pones un candidato, lo estás anulando. Pero dejó un mensaje al presidente en el sobre de votación, que es muy impresionante. Y para mí es un resumen del sentir de millones de argentinos, de millones de argentinos. Ponelo, no nos interesa saber si garchan o se fuman. Queremos gobiernos serios, jueces serios, seguridad y buena educación. Y trabajo, basta de mantener gente que no trabaja y vive de los que trabajamos. Una síntesis impresionante del sentir de la gente. Cuando en el gobierno se preguntan, ¿por qué tanta bronca? ¿Por qué no nos votaron? Mira, léelo. Ahí lo tenés. Además de la inflación, además... Pero ahí tenés un claro ejemplo. ¿Vos querés que se lo mande a Cafiero? ¿Por qué no se lo mandás vos, querido Pablo Petitri? Así es fácil, ¿no? Animémonos y andamos solos, ¿no? Y mandalo. Más o menos eso, ¿no? ¿Querés que se lo mande con todo gusto? Se lo voy a mandar... A ver un poquito... Te lo mandé a vos, ¿no, Pablo querido? Sí, acá está. Acá está, mirá vos. Reenviar Cafiero Santiago. Reenviado. Muy bien. Les presentamos... Yo...